Quiero informar que se ha modificado la instrucción del uso de mascarillas para que éstas sean utilizadas en todos los espacios cerrados, con excepción de los lugares donde se ingieren alimentos, por la incomodidad que esto representa, el manejo. Y esto obviamente no incluye las casas de habitación y recintos familiares, haciendo la salvedad que hay una muy fuerte recomendación de que todas las personas que están atendiendo personas enfermas con síntomas respiratorios o ya confirmados o sospechosos por COVID, lo ideal es que estén usando las mascarillas o las caretas. Así lo confirmó el ministro de Salud, Daniel Sala, durante la conferencia de prensa de este lunes. Indicó que a partir de ahora es obligatorio el uso de mascarillas o caretas en espacios cerrados, exceptuando los lugares. Considera importante que las personas sigan las recomendaciones para que se protejan. Ya días atrás se obligó en el servicio de transporte público y la mayoría de locales comerciales. Ahora se suma en los lugares de trabajo y otros espacios. Asimismo, el titular de Salud dijo que la situación económica no es fácil. Y habilitar la apertura de negocios en lugares, principalmente zonas naranjas, temen un aumento de casos de COVID-19. En realidad yo comparto mucho esa desesperación. Yo entiendo que hay un asunto de necesidad de trabajar, de tener acceso al trabajo. Y más bien, créanme que lo felicito porque todos los que siguen las recomendaciones, todos los que siguen los protocolos, todos los que están tratando de la forma más responsable verificar que se estén cumpliendo las medidas en sus negocios, en sus empresas cuando se puede, pues obviamente estamos, como lo hemos dicho, en una situación muy crítica en donde los casos, los internamientos, las capacidades en unidades de cuidados intensivos se están disminuyendo importantemente. Pero también todos los que se están matriculados en cumplir las medidas sanitarias son de verdad campeones y campeonas. Yo los felicito y sigamos adelante. Y pues en medio de toda esta situación tan difícil, yo creo que pues tratamos en la medida de lo posible de extender las ayudas a través de las diferentes formas que hemos tratado de extenderlas. Yo sé que hay momentos críticos, pero lo que hemos dicho en este momento, la atención al público de forma presencial en diferentes actividades representa un riesgo incrementado por la cantidad tan grande de casos que hemos estado teniendo últimamente, en donde prácticamente más del 50% de todos los casos se han generado en las últimas dos semanas y un poquito, de todo lo que hemos tenido en la pandemia. Ustedes ya, pues, como indicaba anteriormente, lo que estamos aquí buscando es que en el momento que haya un infarto, un accidente de tránsito o otro paciente por COVID, que en este momento es muy frecuente, que ocupe una unidad de cuidados intensivos, puedan usar la unidad de cuidados intensivos cuando ésta así se requiera y no que se queden sin lugar. Porque, pues, esa es una de las partes más sensibles, más medulares en medio de toda esta crisis y es lo que buscamos proteger. Pero vean ustedes que la cantidad que tenemos ahora de cuidados intensivos, de personas que ya está justamente en 47 y de 259 que están hospitalizadas, confirmadas, más las que pueden estar hospitalizadas esperando la confirmación, es un número súper elevado para lo que hemos manejado hasta el momento y que va en incremento constante. Y eso es lo que estamos tratando y yo sé que hay mucha necesidad y créanme que, de verdad, que yo quisiera poder habilitar más prontamente, pero habilitar en este momento significa exponer a mucha gente a que se infecte y que pueda terminar en una unidad de cuidados intensivos en poquitos días. Así que, en serio, de verdad que es muy doloroso ver todo lo que está pasando, pero no en Costa Rica, es en el mundo. O sea, el asunto económico y social, además obviamente del sanitario, se está afectando a nivel mundial y es parte de todas las características feas y desagradables que tiene esta pandemia. En el caso de la zona sur, se mantienen en alerta naranja el Cantón de Corredores, los distritos de Agua Buena y Zabalito, el Cantón de Cotobrus y el distrito de Pavón, en el Cantón de Golfito.